...serios en la Federación Peruana de Fútbol, que hay un grupo que ya no quiere a Edwin Moviedo, que Edwin Moviedo quiere seguir en el cargo, que ha salido un audio ayer, que ha salido un audio ahorita, nuevo. Y se va a seguir hablando de esto porque lo que ha pasado es que en este momento tan hermoso que hemos vivido, se ha visto ensombrecido por lo que pasa ahora con la pedra. La nota es de... No, a mí me queda claro que Edwin Moviedo nunca va a dar un paso al costado. No puede continuar en el cargo, nadie puede continuar en un cargo de dirección si sus temas personales han rebasado la institución. No tengo ningún proceso judicial adiós por el Poder Judicial. Uno, tendría que dar un paso al costado, no lo va a hacer. Segundo, lo tendría que sacar con una asamblea extraordinaria a los propios presidentes de clubes y departamentales, que no creo que eso sea. La tercera es que pierda su libertad. Parece que prácticamente estamos unidos, compadre. Estamos unidos a esta tercera. Ah, verdad. La verdad, aunque duela, tienes que afrontarla, ¿no? No puedes maquillar algunas cosas que son evidentes, ¿no? El presidente de la federación absolutamente debilitado, desprestigiado, sin argumento alguno para defenderse y en esa debacle desastrosa arrastra al fútbol peruano a la máxima institución del deporte rey. Esta es absolutamente deslegitimado para seguir asumiendo las funciones del presidente. Esto porque sobre su cabeza pende una imputación muy grave, una imputación por homicidio calificado que se la está haciendo el fiscal. Nosotros primeramente queremos que se exprese a la opinión pública y esclareza su situación real en lo que está inmerso dentro de lo que es el tema judicial. Queremos que como directorio se nos convoque de emergencia para que todos tengamos la libertad de hacer conocer nuestro punto de vista. El directorio de la federación es evidente y ya no lo quiere en el poder, pero él se aferra con el único aliado que tiene, el tiempo, dejando que las cosas pasen. Hasta ahora mostrándolo más que complicado, comprometido. Decía que como habíamos quedado, a ver si lo podemos unir para no hacerle otra gente. No, si quiere yo voy un par de horas a la casa de nuestro hermano, ¿no? Ya, claro. No hay que ser comunicador para darse cuenta que estás estableciendo una comunicación con una persona, con un juez que te ha favorecido, con otros jueces en procesos anteriores. En este momento seguramente aún existen quienes se preguntan por qué escandalizan los vínculos estrechos entre el juez César Inostrosa, Antonio Camayo y Edwin Oviedo. Entendamos que, Inostrosa en el 2016, formó parte de la sala penal permanente de la Corte Suprema, que era presidida en aquel entonces por Javier Villahistén. Dicha sala declaró fundado un recurso de casación, interpuesto por la defensa de Oviedo en el caso de la azucarera Tumán. Entiéndase como recurso de casación, un recurso extraordinario para la anulación de sentencias. Yo tengo la conciencia limpia, por favor. Yo jamás puedo hacer cosas indebidas del cual me acusa el fiscal. Hasta me da vergüenza de manifestar las acusaciones. Pero solamente Dios sabe de que yo jamás, yo tengo principio, valor. Yo vengo de una familia humilde. Edwin ha utilizado esto para limpiar la cuestión del ambayeque. Él utiliza el fútbol desde Juan Aurich, o sea, para darle circo a Chiclayo y todo el mundo lo sabe. La figura del gran magistrado toma valor por conversaciones con una persona muy allegada a Edwin Oviedo para lograr, se cree, más beneficios en los tribunales. Antonio Camayo. Yo lo conozco aproximadamente 30 años atrás. Yo trabajaba en la parada, él también hacía lo mismo. Y lo volví a ver después de casi 16 años. Lo seguía porque veía en los medios de comunicación su reconocimiento como emprendedor, como emergente, muy reconocido. Y en este marco de sospechas, Antonio Camayo es detenido en medio de una gran operación. Usted fue considerado como un integrante de la organización criminal del caso Perío Blanco. Entonces Oviedo por fin se anima a hablar, cuando el escenario no puede ser peor. Pierre Manrique y Diego Rebagliati de Fútbol como Cancha entrevistaron al, por ahora, titular de la Federación Peruana de Fútbol. Obviamente hay muchos indicios que llevan a la duda y después de escucharlo Oviedo, ninguno de sus argumentos me suenan convincentes. Entonces, yo tengo dudas. Si tú me preguntas a esta altura, con lo que he escuchado, con lo que he leído, me genera mucha duda. ¿Qué tiene que decir Oviedo sobre sus conversaciones con el juez César Inostroza? Y en la casa de Camayo, ¿usted se reunió con Inostroza finalmente? Como dije, lo que yo he hecho es darle el... El FAN. El FAN. Eso es todo lo que hice. Ajá. Toda la reunión, la intención de Inostroza era solo por el FAN ADD. Es difícil de creer, Edwin. O sea, que en principio, ¿fuiste a su casa o no fuiste a su casa? ¿Para qué fuiste? O sea, para explicarle el ID, tienes que ir hasta su casa y se lo tiene que explicar al juez supremo. Absolutamente ningún apoyo para comprar su pasaje o entradas. La consulta, que la verdad, lamento tanto esto, pero era, porque hoy, para ir al Mundial de Rusia, incrementaron como requisito el FAN ADD. El FAN ADD era lo que nunca se había realizado en un Mundial. Es la primera vez que se realiza este requisito. Eso es todo lo que hice. No hice absolutamente otra cosa. Pero juez César Inostroza estuvo en la concentración de Perú durante el Mundial. No, 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 yo no, yo no, no, eso sí, no, no puedo. Él lo ha dicho. Ah, él lo ha dicho. A ver, muchas personas, muchas personas han ido, no a la concentración, han ido al hotel, a un hotel donde van muchas personas, acceden, muchos hinchas en el Mundial. Pero hermanito, y tú que eres un hombre bien porque las cosas que haces bien, tan bueno y que esto que el otro, lo que le iba a pedir era la centrada para él y la mujer, ¿no? Pero si las explicaciones de sus nexos con el gran juez provocaron risas, cuando profundizó la presencia de Antonio Camayo, dueño de ISA Motors, en el seno de la Federación Peruana de Fútbol, ya desata las más sonoras carcajadas. Antonio siempre ha frecuentado la Federación Peruana de Fútbol, porque como un emprendedor, o sea, nadie dudaba de lo que hoy conocemos. Tú al Edwin, ¿cómo es que llega a meterse hasta el vestuario cuando nadie puede entrar allí? Los mismos vigilantes que trabajan en la Federación también trabajan, digamos, cuando hay los eventos de los partidos y probablemente estas personas lo conocían a Antonio Camayo y seguramente pasaría de esa manera abusando de la confianza de estos vigilantes. Yo me imagino que eso ha podido suceder. ¿Está realizando obras en la Videna? ¿Ha realizado o sigue realizando? ¿Cómo es la historia? Sí, ¿cómo no? Justamente a raíz de eso es que va a la Videna, porque justamente ha realizado alguna obra. ¿La sigue realizando? No, pero no, no, hoy no, hoy no hace. Puntualmente él realizó un trabajo donde hubo una licitación para una etapa de una obra que estamos construyendo, no en la Videna, sino en la nueva Videna que va a ser el centro de selecciones allá en Chaclacayo. Ahí sí se le escapa la tortuga a Edwin porque no tiene por dónde defenderlo. Ahora viene a decir que efectivamente Camayo ha ganado una porción de la licitación en el tema de Huachipa, que nadie sabe qué cosa es lo que ha hecho hasta el momento. Pero Camayo está en el camarín de la selección, donde la gente que está ahí, o sea, está Camayo, está el chino Taque, está Romina. Si Romina no identifica a alguien que no tiene que hacer en el camarín, entonces, tres pisos arriba está el general Abel Gamarra, que es el jefe de seguridad. No, pues hermano, o sea, lo está tirando en cancha su general para él limpiarse. La grasa que usa Oviedo es extranjera. Entonces Camayo estaba en el vestuario, participaba de reuniones con Oviedo, ganaba concursos públicos para obras de la federación, mantenía conversaciones a nombre de Oviedo con el gran juez, pactaba encuentros, pero no es lo que parece. Y en este desgobierno, el vicepresidente de la Federación Peruana de Fútbol, Franklin Chukisuta, pide una sesión extraordinaria que complicaría aún más las cosas. El ultimátum que ha presentado Franklin Chukisuta, vicepresidente de la Federación, es importante, porque le ha dicho Oviedo, sabes que queremos una asamblea, queremos una asamblea, queremos un directorio. Oviedo, hasta este momento que estamos haciendo la nota, según Chukisuta, no ha respondido. Según lo que uno puede percibir, convocas una asamblea de bases, y la asamblea de bases puede determinar el futuro de Edwin Oviedo. Con una federación enferma y un presidente que se atornilla al poder, Gareca se va y se va cada vez más lejos. Y con él, Juan Carlos Soblitas, quien le habría exigido a Oviedo dar su versión y no solo presentar documentos o comunicados. Es Edwin, tienes que salir a declarar después de dar el informe, y es lo que estoy haciendo, estoy tomando en cuenta la recomendación de Juan Carlos, y por eso que estamos con ustedes, estoy a su disposición para cualquier pregunta. Pero en esa entrevista, al que menos ha convencido, estoy plenamente seguro, es a Juan Carlos Soblitas. Juan Carlos Soblitas, si es que no sale un reventón en las próximas horas, se va en diciembre, si sale un reventón, se va antes. ¿Alguien podrá convencer a Edwin Oviedo Pichotito, que por un gesto de decencia, que estamos seguros, aún le queda, debería hacerse a un lado, tomarse un respiro por el bien de la federación que tanto defiende? Cada vez más complicada la situación, porque cada vez sale más ácido. Más allá de cualquier opinión que uno pueda tener sobre esta situación, creo que lo más sano es que Edwin Oviedo... De un paso al costado. De un paso al costado, si no quiere renunciar, pida licencia. Así es. Y enfrente las situaciones que tiene como Edwin Oviedo, porque no son a la federación, sino a Edwin Oviedo, demuestre su inocencia. Y si la demuestra, y si logra demostrar... Que continúe en la federación. Que continúe en la federación. Ninguna oficina de la federación está funcionando, ojo. Y también el fútbol local se ve perjudicado, porque mañana deberían empezar las inscripciones. Sí. Del primero de agosto. Y no se pueden inscribir. No, y mañana... Sería comprometido. Imagínate. La supuesta renovación de Gareca. Los amistosos de septiembre. Se supone que hay gente con Mebol aquí, viendo las sedes, para el próximo Mundial Sub-17. Y para la... Y la final de las Libertadores. Que es la final única. Hay demasiadas cosas comprometidas. Y un informe más indica que el técnico Ricardo Gareca no vendría a negociar, sino mandaría a su abogado amigo, que conocemos, para que pueda haber esta posibilidad. Ha postergado su llegada. Ahora hay mil versiones. Esto espantaría cualquiera, ¿no? Ha postergado su llegada. Él iba a llegar a los próximos días para la... No, llegaba el 25, 26. Y ya la viene. Ahora venía el martes o el miércoles, ya no viene. No, y bueno, los temas de, digamos, de Colombia, de Argentina, de Estados Unidos, que Osorio va a Estados Unidos, que todo está movido y Gareca estará esperando. Ojo que el mandato de Edwin Oviedo acababa en octubre de este año. Claro. Pero el Congreso aceptó una ley, promulgó una ley del fortalecimiento de la Federación Permanente del Fútbol hasta el 2020. El mandato de Edwin Oviedo iría hasta el 2020. Con este desgobierno no se podría invocar a Nueva Centro. No, y en la entrevista que le ha dado a Rebalati Manrique en fútbol como cancha, o sea, habla de que le iba a dar instrucciones a Inostrosa sobre el Fan ID, ¿no? Eso. El Fan ID, para los que nos ha tocado oír, es un documento que te servía casi como identificación en cualquier estadio. Para no llevar pasaporte, para poder viajar en los trenes gratis, para poder pasar los controles, ¿no? Entonces, tú ibas así con tu papelito y decías, aquí está, llegabas, y a los tres minutos le daban tu Fan ID y lo tenías colgado. Así es fácil. No había mayor instrucción. O te lo mandaban a tu casa. No, nada. O sea, de acá te ibas con un Fan ID que tú imprimías y te lo llevabas en tu base. Pero para que te den el oficial, digamos, que tenías colgado acá, ibas a una oficina que estaba cerca del estadio principal, donde se jugó el partido inaugural, la final, Luzhniki. Luzhniki. Y ibas allá y haces una cola mínima en la que te das tus datos, en los tres minutos te decían tu nombre en ruso. ¡Mira, Xeroz! Y te daban tu... O caso contrario, llegabas al aeropuerto, en el mismo aeropuerto había dos personas que hablaban el castellano, dependiendo del idioma que tú digabas, y también te entregaran tu Fan ID. Era bien rápido. O sea, no necesitabas una inducción del presidente Oviedo para que puedas acceder a ese documento. Y ahora se está escuchando un audio en que Inostrosa dice algo como, ¿cuándo me das los tickets? ¿Te escuchás ahorita? Y un punto mucho más importante. Si teníamos una leve posibilidad de que el técnico Ricardo Gareca piense en continuar en Perú, creo que conforme van pasando las cosas... Con esta situación no... Según trascendidos, Juan Carlos Solitas está bastante fastidiado. Definitivamente. Mañana va a haber más renuncias. Vamos a adelantar eso, mañana va a haber más renuncias. En fin, cambiamos, salía bien. O sea, creo que si bien en algún momento tuvimos mucha esperanza con Oviedo, porque Oviedo llama a Juan Carlos Solitas, instala a una comisión de licencias, comienza a trabajar de una manera... O sea, en este momento lo que corresponde es que él resuelva sus problemas. Así es. Y que la federación la deja a un lado. Y como digo, si demuestra su inocencia, ¿qué realiza la federación? Será que...